Glendale Park & Swap, el nuevo centro de comercio y compras donde encontrarás muchas ofertas, música en vivo, DJs, karaoke y una variedad de entretenimiento familiar y con toda la cultura. Pasa por la cantina, bar y restaurante donde encontrarás una variedad de antojitos, comida, bebidas y cerveza. Además, gana Big Blue Cash que se puede usar en cualquier puesto participante. Glendale Park & Swap, abierto cada sábado, domingo y también miércoles por la noche. Vengan a visitarnos en el gran edificio azul, 57 avenida al norte de la Bethany Home Road.